Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Leo de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este versículo tiene un mensaje que es tan sutil que muy posiblemente no lo notes en una primera lectura. Pero a la vez es tan poderoso y profundo que no puedes darte el lujo de pasarlo por alto. Se encuentra en estas tres simples palabras, el evangelio eterno. Como todos los contratos en este tercer milenio no suelen tener ni el valor del papel sobre el que están escritos y porque lo único que es permanente en la existencia humana es el cambio constante y porque todos hemos sufrido algún grave desengaño por el camino tendemos a ser escépticos y estar a la defensiva. Uno de los errores más graves que podemos cometer es asumir que Dios quien es el mismo ayer, hoy y por siempre va a cambiar su manera de pensar porque el plan de salvación se mantiene inamovible día tras día, año tras año. Por eso la Biblia lo llama el evangelio eterno. Si tus padres y tus abuelos pudieron encontrar esperanza en el Cristo viviente tú también puedes. Si los pecados de las generaciones anteriores fueron perdonados y cubiertos por la sangre de Cristo los tuyos también serán perdonados y cubiertos. El plan diseñado para tu redención permanece inalterado. Aunque el mundo no haya dejado de cambiar ni un instante. Creo que por eso me opongo a la idea de que la iglesia cristiana debe modificar su mensaje para apelar al mundo. No tengo duda de que necesitamos entender y ser entendidos. No me cabe duda de que necesitamos comunicar el evangelio de maneras entendibles o comprensibles para el público. Pero la esencia del cristianismo no cambia. Uno de los rasgos más hermosos del mensaje del evangelio es que es atemporal. Le habla a cada corazón humano sin importar de qué cultura provenga o en qué época de la historia haya nacido. Es una historia de corazones rotos y de un Dios que entregó su vida para posibilitar el reencuentro con él. Son las buenas nuevas de que no necesitamos permanecer en nuestros pecados porque Cristo pagó el precio por nuestra redención. Somos perdonados plena y sencillamente. No podemos hacer nada para añadir o para cambiar el plan de Dios para nuestra salvación. Personalmente, creo que saber que hay algo que es permanente en este mundo cambiante, algo con lo que podemos contar, no solo por el resto de nuestras vidas, sino por la eternidad, es una base sólida y duradera que nos proporciona una mejor manera de vivir. ¡Gracias!